Tu corazón con mi corazón De mis manos rengulosas Atañando mi colchón Y en mi madre me sufrí Siénteme en mi alma Si te digo la verdad No quiero verte Solo Me conformo con no verte en Dios No somos sin alma a buscar Te diría Has quedado una noche con otro voz Para echarme aire al roso Y de abrir a la puerta Para ver esa dirección Sin que lo amaré Porque me dejo a la bella obsesión De tu corazón, con mi corazón De mis manos, de gloriosas Arañando el colchón Y de amargaré en el suyo Y de perdida Si te digo la onda No quiero volver Yo no puedo No quiero volver No quiero volver No quiero volver No quiero volver Gracias por ver el video.